Tal vez sea que te quiera y no sé quién sos Mis palabras se disparan sin explicación Y aquel que siempre jugó tentando al azar Hoy ve que perdí Puedo hundirme más y naufragar Cuál es mi opción Y si me guías me rescatas con tu canción Voy cayendo, descubriendo ¿Qué hay en tu mirar? Y no entiendo lo que siento Ya no hay vuelta atrás Y todo ese pesar No pudo con vos Hoy vas a ganar Puedo hundirme más y naufragar ¿Cuál es mi opción? Y si me guías me rescatas con tu canción Voy cayendo, descubriendo No hay otra opción No hay otra opción Gracias.